Bienvenidos a un nuevo capítulo de A-A-Animal Live, yo soy Pop Machine, aquí George, que más gente, bienvenidos, aquí este es su canal, favorito o no favorito, no importa, de análisis y reacciones de la música, no olviden como siempre suscribirse de entrada, muy activos con todo lo que lanza el alfa, sabemos que va a ser un canal de análisis y reacciones de la música, no olviden como siempre suscribirse de entrada, muy activos con todo lo que lanza el alfa, sabemos que va a ser un canal, el alfa tiene un enorme fandom, tiene bastantes personas que siguen su música, entonces pues muy activos con lo que hace cada día y pues obviamente no podíamos dejar de reaccionar a este tema, Scarface, y bueno, antes de comenzar con esta reacción queremos recordar a la gente que acaba de salir el último sencillo aquí que hicimos en casa, junto al señor Nick Melo, quien nos acompaña el día de hoy pues porque le ha dado COVID como ya les hemos mencionado en otras reacciones, pero nos dejó muy encomendados que les dejáramos este pedacito aquí, este clipsito, se podría decir un clipsito, para antojarse de ir a verla entonces people, ya saben, ahí les dejamos el link abajo, fire, el último lanzamiento, para que vayan y lo vean contigo yo quiero enloquecer, bueno y venimos con Scarface, del alfa el jefe, junto al señor Farruko, dos grandes, cada uno de los suyos, y pues bueno, vamos a ver que tal esto no me acuerdo haber visto una colaboración del alfa con Farruko solo, entonces pues puede ser eso tiene un sample de una canción famosa de merengue, que déjame, déjamela, sigo identificando bien alfa que tal esos anillos del alfa así es que me gusta bueno, así es que me gusta, eso que canciones que es uy, es una canción famosísima pero no sé cómo se llama, la verdad seguro se llama así, es que me gusta a mí de pronto, es muy probable pero esos trap yo juraba que esta colaboración iba de pronto tener más que ver con el dembow dominicano viendo que estaba Farruko montado, que no es un artista de pronto a ver, Farruko obviamente tuvo su época trap como la mayoría de artistas por allá 2016, 2017, 2018 pero pues ya Farruko no ha hecho pues que me acuerde así últimamente no ha hecho tanto trap no, realmente no pero pues bueno, habrá que ver si el beat no cambia radicalmente eso puede pasar si como que hay un pedazo ahí de dembow dominicano tengo los bolsillos como la barriga del Broco el Broco, te llevo el Broco un bolsillo bien, bien, bien bien voluminoso bien indiscutiblemente esto es un fronteo el alfa está diciendo todo lo que abunda en su vida sobre todo hablando de dinero y de poder y de categoría pues si y bueno y pues obviamente el video es como el asunto aquí de las chicas y la cosa y como su form de veras es muy curioso digamos como en los videos trap le dan mucho truco al video con cosas muy sencillas como movimientos rápidos de cámara y después te cambian a cosas lentas y realmente uno si mira este video es un video pues hasta ahora muy sencillo a nivel es el alfa nujati es el alfa nujati con mujeres no hay mucho más y como que lo que importa a nivel rítmico es realmente más la edición y pues como los movimientos de cámara y ya está y ya parece que bueno esa parte está como más de dembow dominicano todo lo que me pongo es la hija del vecino carito que se llama carito carolina seguro todo lo que me pongo es la hija del vecino carito 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 y todo lo que tú te pones para ti bueno farruco entra entra mucho más melódico de lo que yo hubiera esperado para farruco no aunque sigue siendo una intención muy de farruco pero pues como que el contexto es lo que hace que esto sea como tan novedoso y diferente en lo que venimos escuchando de farruco que ha sido más desde el asunto como más reggae si si más desde un palabreo más reggae pero bueno no hay que olvidar que creepy cush creepy 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 también o sea farruco tuvo su época fuerte de trap no hay que olvidarlo tampoco solamente que no es lo que está haciendo ahorita hay coro una referencia en la canción de la alfa esto podrías considerar como esto una segunda parte de la canción porque es como otra vuelta pues es que a ver nosotros hemos hablado mucho de los featurings que son miti miti y acá estamos hasta ahora todo el primer minuto y medio por lo menos fue solo el alfa incluso solo en el video y ahora tenemos como ya la intervención de farruco como farruco total y ya es otra parte del video uy está bien rápido el palabra del señor del señor farruco bueno eso le gusta mucho al fan de farruco este tipo de palabreos la verdad ya están muy comprados y como que tiene un nivel de aceptación supremamente alto por parte del fanático yo diría como ya de vida de farruco es que ya farruco cuanto ya farruco en la música yo me acuerdo escucharlo cuando yo estaba en el colegio por allá hace 10 años farruco cuál fue la primera canción de farruco que escuchaste tú que yo me acuerdo webcam mami pola webcam mami pola webcam eso era solo farruco creo que sí creo que era solo farruco ha cambiado mucho el estilo ha cambiado muchísimo o sea este farruco no tiene nada que ver con el farruco que yo escuché en el bus de mi colegio cuando tenía no sé 15 años claro pero es otra vuelta que fue lo que dijo puede que no tenga COVID pero puede que te tose no espérate el blanco el blanco el blanco no tiene COVID pero puede que te tose pero hace como una pistola no sé puede revenir y ya como que puede que te dispare o algo así bueno gente no olviden ir a seguir no olviden ir a seguir la playlist oficial de Animal cada vez más personas se unen a la playlist ahí ya vamos prácticamente por 2300 seguidores así es bueno si no la sigue pues nada no estás en nada una playlist oficial de Animal una playlist de confianza que usted puede poner y no se tiene que parar a cambiar canciones a darle next nada porque son puras canciones pegadas puros éxitos puras canciones ya comprobadas solo hits es la playlist de los hits los cuarenta cañonazos exacto bacanas esas tomas del alfa y como supongo que es en RD no sé como muy él se ve muy cercano a la gente es lo que yo es lo que yo identifico pues no nunca he ido a RD o como he visto el fenómeno puntual del alfa en RD pero yo personalmente desde afuera desde aquí desde Colombia lo siento como una persona muy cercana al pueblo sí sí pareciera pareciera que él es muy querido por la gente también por como comentan cuando nosotros hacemos reacciones al alfa siempre hay personas diciendo que no que el alfa es lo más pegado que la gente lo quiere mucho entonces pues este tipo de tomas también permiten mostrar como esa conexión del alfa ya con las personas sí ya se ve también un artista pues como muy grande muy bien importante lo que me pongo a lo que me pongo es la hija del vecino carito 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 Sí, como que esté respaldado, esté respaldado Pero wepuchas, esos carritos se ven caros Caritos En caritos En caritos En ese es el que se llama la hija del vecino Bueno, muy interesante, ya vamos finalizando esta reacción Muy interesante realmente, de verdad Esa conexión que tiene con el pueblo, con el público Sí, ya se nota un poquito más a fondo Que siento que es lo lindo que tienen los artistas, ¿no? En general Hacerle sentir cosas a las personas Nosotros siempre hemos defendido Que la música, más que, no sé Hacerla con las mejores especificaciones técnicas O ser el mejor cantante O ser el mejor rapero No termina importando tanto Como hacerle sentir cosas a la gente Total Cuando tú le haces sentir cosas a la gente Eso es lo que te lleva a ser un gran artista Eso es lo que te lleva a... Al siguiente stage Al siguiente nivel Sí, que las personas realmente Se sientan parte del proyecto Bueno, ahí lo Richard Milly Y eso sí es lo que notamos aquí del alfa Bueno, muchacha Comentario final Scarface Bueno, tengo que decir que al principio Como que me voló mucho la cabeza esta canción Por varias razones Uno El hecho de que no haya sido un dembow dominicano No me lo esperé O sea, yo me esperaba full un dembow dominicano Pues al ser una canción del alfa En la que se montara Farruko Yo estaba como de expectativa ahí de ¿En qué momento va a entrar el dembow? No, y de que Farruko le metiera el dembow dominicano Para ver cómo sonaba Pues como un poquito lo que vimos con Yandel en dembow y reggaetó Claro Pero se fue por un lado totalmente diferente No solo se fue por trap Sino fue este sample de merengue Así de que me gusta Súper comprobado Sí, como que Sí Y aparte de eso que la canción fuera miti miti También me pareció como re loco Pues como que no interactuarán tanto Ya a nivel como musical y a la estructura de la canción El alfa con Farruko Pero tengo que decir que es una canción interesante Y pues como que es un video muy entretenido Que lo mantiene a uno pilas Que le muestra también caras diferentes de los artistas a uno Una cara diferente de Farruko Una cara diferente del alfa Y pues bueno, vamos a ver cómo le va esto en números Bueno, pues sin duda alguna canción seguramente muy para los fanáticos de cada artista Pero sin embargo me parece que es un buen trap Tiene sus cosas bien bacanas Farruko en el palabreo entra muy bien El alfa pues en el palabreo es 10 de 10 Siempre toda la canción, toda la primera parte la rompe un montón Como que me quedo más con la segunda parte del video definitivamente Con la parte en la que ya está con Farruko Que está con la gente Me parece que se siente un poco más la vibra tal vez De lo que yo percibía de la canción Como una cosa un poco más popular Más latina Más de calle No tanto de estar como en un yate con mujeres Sino esa segunda parte del video me parece como más A mí personalmente me gusta más como la narrativa Y como por donde lo vigila Porque es como que salen un poquito con todos sus lujos Pero a compartirlos un poco con la gente Como también ustedes pueden hacerlo O sea, como de alguna manera mostrando ese Ese Como es un poquito esa idolatría de ellos Y también esa enseñanza un poquito de cumplir los sueños Y de seguirle dando Y me parece muy chévere que pues Así estén tan pegados Por lo menos el alfa en este caso Se vea de alguna manera u otra Yendo a las calles Estando como con la gente Literalmente del pueblo La gente que está La gente que al final termina consumiendo la música Totalmente En su mayoría de este tipo de público Para el alfa seguro Sí, además porque digamos que Está bastante visto No digo que sea malo El asunto de ya de mujeres, lujos Pero ya cuando te aproximas a la gente Es más diferente Es diferente Y solo ciertos artistas como que tienen ese cariño profundo del público Y pueden permitirse como Tener ese tipo de exposición Ese tipo de exposición Y eso me parece también que es muy valioso este video Pero bueno, recuerden que en este canal La opinión que más importa no es la mía No es la de Sergio El like cada uno de ustedes amantes de la música Entonces si les gustó este video Dele su like Si no les gustó Dele su like Pero siempre vaya acá abajo A suscribirse a este canal A darle click a la campanita Si ya está suscrito Y a dejar su comentario En la casillita de comentarios Siempre muy bien Entonces de todo lo que dicen Muy atentos a todo lo que pasa No olviden Si usted es fan del alfa Para que sigamos reaccionando a él Y llega por primero a este video O no se ha suscrito Suscríbase Para saber realmente Cuanto apoyo hay aquí Llega por parte del señor Por parte del alfa Y a ver si seguimos uno Analizando la música del alfa Y bueno, recuerden que yo soy Pumbachín Aquí Surge Y sobre todo en otra reacción De Anibal Life Si que me gustan Mi tan 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 Papá